Good morning. Tal vez este sea un buen momento para explicar lo que está sucediendo aquí. Una adolescente universitaria. Idiota. No. Una azafata. El paquete no está aquí. Una mujer embarazada. Sí, yo tengo que hablar. Un marido celoso. Y dos hombres rudos con una misión peligrosa. Sean pacientes. Piensa. Goldfish. Pez de oro. Al final todo se va a esclarecer. ¡Gracias!